Tres, ya estamos en vivo. Ok. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, de donde nos vayan a ver. En esta oportunidad, como todas las semanas, estamos con un invitado más. En esta oportunidad estamos con Alejandro Furcay. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar aquí en esta serie de entrevistas. De verdad que me alegra mucho, me alegra mucho. Sobre todo la disposición. Sí, señor. Nada que ver con los amplificadores, pero era una duda. A ver si ustedes ahí en Perú tenían el equivalente. Acá en fusión esté, bueno, en la parte de la sierra de Perú, bastante el mate de coca. Hace poco estuve por Cusco y ahí full mate. Infusión, ¿no? Mate de coca también se le llama. Sí. Ok. Bueno. Comenzamos con esto. ¿Cómo es que yo conocí a Alejandro Arjiams? Es por los foros. Y yo lo que quiero saber es cómo inicia todo este... Porque ya tiene bastantes... ¿Cuántos años lleva ya con Arjiams? Cerca de 20, supongo. 20 años. 20 años. Más o menos. Más o menos, sí. Ya es bastante tiempo. Bastante tiempo y bastante experiencia. 2009, 2007, y... Sí, 2007. 17, 20, 26. Sí, ponele 15 años, entre 15 y 20 años. Arrancamos. Lo que pasa es que nosotros en... Hay países y países que tienen diferentes tipos de estructura, ¿no? Estructura en cuanto al tema de la búsqueda de trabajo y la parte industrial. Y en el caso nuestro, tenemos en Argentina una especie así de gana de fabricar, ¿no? Tenemos así como la cuestión de que nos gusta y en algunas circunstancias se ve, digamos, impulsado. Pero en realidad, Arjiams empezó como una broma con la cual yo soy... En ese momento cuando empecé no era, pero después me recibí en el camino, ingeniero electrónico. Y tenía muchas ganas de hacerme un equipo, en realidad de comprarme un equipo. Y cuando fui a preguntar cuánto salía el soldano, me di cuenta que era un buen momento para comenzar a investigar, ¿no? Porque... Claro. O sea, no se condecía el costo del aparato con las partes que lo formaban. A eso me refiero, ¿no? O sea, con el costo de la parte que lo formaban. Claro. Bueno, mirás y decís, ¿por qué me están cobrando en aquel momento cuatro mil y pico de dólares? Algo que se puede hacer igual por mil cien, digamos, mil doscientos. Entonces, ahí fue cuando... Así arrancó Arjiams haciendo mi primer equipo, que era una especie de soldano y... Y después como arrancan... Como pasa siempre, ¿no? Te haces uno para vos, viene un amigo, quiere otro a él y ahí sí arranca todo. Se llama la cadena, claro, claro. Se llama la cadena, tal cual. Pero arrancó por necesidad, o sea, no por otra cosa. Ah, ok, ok, ok. Qué interesante. Como decimos aquí, ¿no? Más se paga a veces por la marca que por lo que realmente cuesta el equipo. Y en realidad sí, se paga el logo, ¿no? Se paga tener el logo atrás. Y se paga también que los guitarristas somos como un poco... Tomamos una huella de un mercado que no es nuestro, que tiene otras posibilidades. Entonces, son capaces de pagar un equipo viejo, no sé, siete mil, ocho mil dólares, ¿no? Cuando para Latinoamérica en general ese número es totalmente inalcanzable. Sí, definitivamente. Nos subimos a ese colectivo que no es nuestro y me parece que, si bien yo amo los equipos antiguos y me encanta y tengo algunos también, pero digo, no lo aconsejaría a alguien que lo que quiere es hacer música, ¿no? Claro, claro. Casi ni siquiera a ese equipo aconsejaría. Alguien quiere hacer música y un montón de variables y de variantes posibles, ¿no? Para hacerlo a un buen costo, a bajo precio. Claro, claro, claro. Sí, definitivamente. Si va a tomar como... Si un guitarrista va a querer empezar con un buen amplificador, pues definitivamente no lo va a poder alcanzar. Al menos al inicio, no, ¿no? Al menos que tenga otros proyectos, qué sé yo. El problema es querer parecernos a, ¿no? Querer parecernos a otro. Sí. A nuestro héroe, a que está en el escenario y... Y ese muchacho, el equipo que tiene es una herramienta de trabajo. Entonces todos queremos... Quisimos ser Jimmy Page o después Slash o Steve Raybogan o quien fuere, ¿sí? O Ricardo Mollo o Walter Sardino, dependiendo de quien sea. Y entonces lo primero que haces, en vez de ver cómo toca y qué es lo que toca, ves con qué toca, ¿no? Que es lo más fácil de adquirir. Porque el otro lleva más esfuerzo que comprar. Es muy cierto, es muy cierto, ¿eh? Es muy cierto. Hoy hemos estado conversando también con algunas personas que lo principal es, pues, tocar bien, ¿no? Porque al final, pues, gran parte del sonido, el mayor porcentaje del sonido lo da uno, lo da el mismo guitarrista. Y, bueno, el equipo, pues, también es importante, pero primero son las manos, ¿no? No sé, si vos jugás al padel y jugás en tu barrio y jugás al padel y ganás y llegás al campeonato zonal y después vas un poco después y ganás el campeonato argentino y después vas al campeonato latinoamericano y decís, bueno, tengo que jugar el mundial. Por ahí es momento de ver qué paleta usás, ¿no? Pero digo, antes que eso, hay mucho terreno que el guitarrista puede recorrer sin necesidad de equipamiento especializado. Eso es una bendición, porque esto democratiza el acceso a este tipo de cosas. Claro. Hace que todos podamos acceder, el que tiene y el que no tiene. Y eso es una muy buena noticia. Sí. ¿No? No, no, de hecho que sí. ¿Cuál sería el amplificador, por así decirlo, más vendido de Argin? El más vendido, el más conocido. Argin no deja de ser una cuestión de divertimento. No es un emprendimiento comercial hecho y derecho. Tiene como objetivo sustentarse y no ser, digamos, el que más vende ni de Argentina en ningún otro lugar. Porque en realidad, este año, por ejemplo, que pasó, hemos estado mucho con reparaciones, hemos fabricado poco. Y lo que hemos fabricado, o sea, tiene demanda. Lo que nosotros fabricamos se vende casi automáticamente, pero no porque seamos muy buenos ni tengamos mucha demanda, sino porque fabricamos poco. Digamos, no es que, o sea, si yo fabricara 100 equipos por año, quizá no lo vendría. Pero como fabricamos, no sé, 10, sí, después hay años que, los años pasados, por ejemplo, sí nos gustaba fabricar y hemos fabricado, calculo, no sé, cientos de equipos nuestros que están en la calle. O sea, hay Argin dando vuelta por todos lados. El modelo, el primer modelo que tuvimos fue un 6769, que es un tipo Plexi, que tuvo muy buena recepción, pero creo que por lejos el modelo más hemos fabricado es el Chupacabra. El Chupacabra. De 18 y de 33 watts en sus dos variantes o combo cabezales de esos, aquí en la Argentina se ven bastante, se ven bastante. Sí, justamente ese es el amplificador que cuando he estado viendo y por ahí topándome con algún equipamiento de Argi, es el equipo con el cual he escuchado más reviews y bastante de esas cosas, que está bastante presente ahí en las redes. El nombre Argi, ¿de dónde viene? ¿Tiene que ver algo con Argentina? Acá en Perú no nos suena. En realidad, cuando uno hace un equipamiento de este tipo, siempre tiende a ponerle, como le pone a los controles también, ¿no? En el que le pone tone, bass, treble, presence y no le pone, ¿no? Le pones tono, presencia y no sé qué. Entonces estaba buscando una forma de algo que sea de acá y que siga la tendencia de tener un nombre extranjerizante, digamos, ¿no? Y que no se llame amplificadores emperador o ese tipo de cosas o que tenga un nombre del terruño, mate amargo, ese tipo de cosas, tratamos de evitarla por lo obvio. Y Argi es una forma en que nos llaman los argentinos en algunos países y se hizo popular en la Guerra de Malvinas. En la Guerra de Malvinas se hizo más popular porque aparecíamos en los diarios como Argies y terminó siendo como un despectivo, ¿sí? Como argentinito, una cosa por el estilo. Pero en realidad no nació como un despectivo porque, por ejemplo, a los australianos, los ingleses le dicen Ausis. O sea, es una especie de diminutivo, digamos, de un gentilicio que, bueno, no deja de ser en un punto, digamos, despectivo si se quiere, pero lo tomamos como para decir justamente lo contrario, ¿no? Mirá quiénes somos y mirá lo que hacemos. Genial, genial. Ya me queda más claro de dónde viene el nombre. En el caso de pedales, tengo conocimiento, nuevamente no lo he podido probar ni mucho menos escuchar, solamente por reviews del Dolly, ¿cierto? Sí, hicimos pedales, apenas arrancamos, habíamos hecho unos cuantos pedales. Uno se llama J-Fet Booster, otro se llama Blue Power, otro se llama Bio Distortion y habíamos hecho algunos pedales. Y luego recomenzamos el tema de los pedales e hicimos el Dolly y ahora estamos con otro más que se llama Retro. El tema de los pedales lo tuvimos a interrumpir un poquito porque este año lo vamos a retomar porque tuvimos, bueno, haciendo un proceso de diseño para una marca de afuera y un par de marcas de afuera. Entonces como que nos tomó mucho tiempo y no pudimos dedicarnos a lo nuestro. Pero bueno, ya eso terminó por suerte, así que ahora calculo que arrancaremos este año con un poco más de ímpetu, tanto en pedales como en amplificador. Genial, buenísimo, buenísimo. Parece excelente. El Dolly no deja de ser un clon centaur, digamos, con algunas modificaciones. O sea, no vas a encontrar que nosotros en Archite digamos que hemos diseñado nada, porque en realidad yo creo que en realidad diseñar, diseñar es otra cosa. Esto es sentarse a ver. En amplificadores valvulares no diseña nadie y en pedales también. Es muy raro que se diseñe como diseño electrónico. Lo que se hace es tomar algunas cosas prestadas y darle un poco más de inteligencia. Ok, ok. Una característica particular, por así decirlo. Claro. El Chupacabra, por ejemplo, es un equipo que tiene una entrada rara y tiene una salida tipo box y tiene un ecualizador tipo bit más pi. Entonces yo voy a decir, bueno, no es que nos pusimos a diseñar con el pizarrón y la fórmula, sino que fuimos viendo cosas que nos gustaron y lo fuimos integrando. Ah, ok. Es un poco eso. Claro, claro. Sí entiendo. Bueno, avanzando un poco más ya en la experiencia, bueno, construyendo estos amplificadores boutique y con respecto al mercado, ¿no? Ha sido, lo ves proporcional el hecho de que de repente puede por ahí, bueno, sucede mucho aquí con algún producto peruano. No, pero si es producto peruano debería ser un poco más barato. Bueno, al menos eso sucede aquí. Pero muchas veces nos tocamos con la, por así decirlo, nos tocamos contra la pared cuando el producto peruano pues llega a estar muy cerca al producto original, por así decirlo, importado. Bueno, como es el, como ha sido el caso de ARGI, por ejemplo, ¿no? Supongamos un número totalmente arbitrario, un cabezal X que cueste 1500 dólares y de repente un amplificador ARGI está por los 1100, 1200, supongamos. Es que eso, así fue lo que arrancamos, digamos, ¿no? En realidad, en el inicio estuvo conmigo en la parte de diseño Rodrigo González, que sigue trabajando con nosotros, de alguna forma interna o externa, pero siempre está con nosotros. Y la cuestión era hacer el equipo que a nosotros nos gustaba. Y el costo nunca fue un punto a considerar. Entonces, todo lo que pudimos traer, lo trajimos con los componentes mejores posibles, o sea, mejores posibles desde el punto de vista electrónico. O sea, evaluar un componente y no comprar el más caro porque es más caro, ¿sí? Porque eso es, es como el cocinero, viste, compra la especie más cara sin saber que por ahí en el mercado de la calle te están vendiendo la misma especie a un cuarto de precio. Con los amplificadores pasa lo mismo. O sea, hay cosas que están bien y ya están, están bien. No necesitas comprar capacitores ultra caros. Necesitas comprar capacitores buenos. Igual con todos los componentes. Y llegamos a un punto en que un 6769, que era nuestro pléxico, estaba un poquito menos que una redicción de margen. O sea, estamos hablando en aquel momento de 1500 dólares contra 1100 nuestro equipo. Sería una cosa por el estilo. Y dijimos, mirá, vamos a ofrecerlo. Lo que pasa es que en realidad lo que nosotros ofrecíamos era mejor. Adentro era mejor. Entonces, para aquel que conocía un poco y que yo que se escuchaba y por él no le importaba tanto la marca y entendía las razones técnicas, decidía por comprar un equipo nuestro y después se hizo como una especie de fama. No fuimos haciendo una fama. También por este tema de no fabricar demasiado, porque yo comparto esta, digamos, esta actividad con otra. Cuando arranqué, trabajaba en sistemas todo el día y ahora trabajo en la universidad. O sea, que en realidad no es una cuestión de todo el día. Entonces, lo tomamos... Archie siempre fue un divertimento. O sea, nunca tuvo un fin. No se menciona la palabra mercado. Nunca mencionamos la palabra... Sacamos un producto y cuando lo terminamos de diseñar, vemos si el costo es lógico. Y si no es lógico, lo hacemos para nosotros. Y si es lógico, lo hacemos para los demás. Pero, por ejemplo, hoy volvió a haber una brecha muy grande entre el precio de los equipos que uno puede armar con los equipos que están afuera. Te doy un ejemplo práctico. Total. Nosotros estamos haciendo ahora un equipito, que vamos a sacar este año, que se llama Mandingo, que es algo tipo soldano de 20 watts, que lo tenemos hecho hace dos años y lo tengo ahí entre mis equipos hace dos años y ha grabado, girado y no sé qué. Y dijimos, vamos a hacer algunos. Dale, hagámoslo. Y lo que pasa es que los originales se fueron a las nubes. O sea, nosotros podemos ofrecer ahora un muy buen producto por la mitad de precio. O sea, mejor que el original. Porque también hay una cuestión ahí que hay que tener en cuenta. Los equipos originales que vienen de fábricas grandes no se pueden hacer bien, no solamente por razones económicas y de mercado, sino por cuestiones de regulación. Regulación medioambiental, regulación de exportaciones, y tienen que modificar los circuitos para que una exportación sea posible. Entonces, los equipos originales no pueden ser como los equipos originales. Y ahí es donde nosotros sí podemos hacerlo. Entonces sí podemos mantener una herencia, digamos, que ahora lamentablemente ni queriendo lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque necesitan estaño de bajo plomo, la norma ROHS medioambiental, la norma de emisión electromagnética, no pueden poner nada que tenga cadmio, no pueden tener... Mil razones. Entonces, me parece que es un buen momento, y más ahora que la gente que queda en lo valvular es la gente que realmente ama lo valvular. Porque si no, el que estaba buscando un tono o lo que sea, quizás se fue para la parte digital. Es una gran verdad. Ahora último, justamente como también en una de las charlas estábamos conversando con un invitado, prácticamente los efectos digitales están al alcance de todos. Uf, ahora, bueno, aquí al menos, supongo que en toda Latinoamérica y en todo el mundo, en realidad, China pues ha invadido con sus productos lo que antes, hace algunos años, bueno, al menos aquí no se veía mucho. Pero bienvenido sea. Sí, 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 claro. Bienvenido sea porque en realidad yo estoy de acuerdo que un Marshall de la década del 60 no es como el Marshall que vos tenés ahí a tu costado ni a tu otro costado. Cualquiera de los dos costados estamos más o menos en la misma. No es como ese equipo. La calidad es diferente. La prestación es diferente y quizás sea diferente la expectativa de vida. Sin embargo, los costos son diferentes. Cuando salió el Marshall del 60, que en la Argentina había cinco tipos que lo podían tener. Hoy, muchísima gente. Y esa democratización al acceso es buenísima. Porque está bien que la Les Paul no es la Les Paul de antes. Sí, sí, estamos de acuerdo. Pero eso es para que tiene plata. Para el pibe que recién empieza, para el tipo grande que quiere empezar a tocar la guitarra ahora, se compra un box chino y una copia de un Strato y es feliz. Es feliz por dos mangos, cosa que está buenísimo. Está buenísimo. A mí me encanta que ese acceso crezca. Más allá de que a nosotros no nos convenga. No nos convenga como productores, claro. Me parece que está bueno porque hace que el acceso a la música sea más fácil. Eso sí, un mayor acceso al alcance de muchas personas. Bueno, y ahora entrando, hemos hablado un poco de RG. Vamos a algo un poco más quizás de lleno en lo que es amplificadores. Hemos hablado ya de RG y está siempre justamente lo que le comentaba. Es el mayor acceso a diferentes tipos de calidades, de amplificadores, efectos, pedaleras multi-efectos y todo lo que ahora vemos, que está prácticamente al alcance de todos. Vamos. Gracias.